hola hola chicos y chicas cómo están bienvenidos al canal soy Pau así que bueno hoy les traigo un vídeo sobre cómo reemplazar tu iluminador así que hay muchas alternativas de que tú puedes reemplazar el iluminador si es que por ejemplo tú no tienes un iluminador que tal vez te guste bueno tú puedes inventarte la crear la manera de reemplazar el iluminador que tal vez con sombras o pigmentos así que vamos a hacer este vídeo así como para ayudarlas a ustedes a poder conseguir este glow en el maquillaje que bueno que me gusta mucho así que vamos a comenzar ok no necesariamente tienes que utilizar un fijador realmente para tu brochita o para que se fije tu maquillaje no hay necesidad de utilizar estos famosos fijadores de mac o de urban decay o de no sé de varias marcas no necesariamente tiene que ser de esa yo suelo utilizar esta pero yo les voy a demostrar el día de hoy que no hay necesidad de tener estos productos bueno yo tengo acá mi mi agua en este potecito yo lo que voy a hacer es humedecer un poco mi brocha un poquito las puntitas que es lo que es lo que yo utilizo y ahora lo que voy a hacer es quitarle el exceso que ya la tenemos ya esté mojada así que ahora espérame que me voy a secar la mano que dejo bueno ya que tenemos ya la brocha ya mojada espérame que esta paleta que se me desarma voy a estar utilizando cualquiera de ellos creo que yo voy a utilizar el de acá está me parece que está bonita voy a agarrar con las puntas las puntas ustedes van a ver la diferencia que porque yo les voy a hacer este vídeo porque la verdad para mí es importante que ustedes sepan sacarle provecho a sus maquillajes así que ahora no tengo espejo bueno acá está discúlpame que a veces estando así un poco como que improvisando al mismo momento porque a veces improviso un poco bueno ya que tengo yo acá mi base un poco de contorno y todo eso voy a acá tengo ya el producto lo único que voy a hacer es buscar la parte alta de mi pómulo que viene más o menos por acá ok y si es que se queda así no te preocupes yo lo difumino un poco lo difumino un poquito que vuelvo a agarrar más yo como la brochita está me a mojar entonces ya más fáciles de aplicarlo porque por ahora ve este se te pasa un poquito bueno puedes difuminarlo pero puedes difuminarlo con los dedos para que se haga más fácil algo así ok ahora si tú quieres darle un toquecito como más dorado lo puedes hacer agarrar la brochita más chiquita y voy a agarrar ahora el que tiene más doradito que es éste no está mojada la brocha esta vez no la estoy aplicando mojada pero cuando la aplicas mojada no es lo mismo vamos a ponerle como un poco de glow a este maquillaje a este rostro que tengo acá, ah un granito ok vamos a aplicándole a este, ignore mi grano que se quedó ahí pero bueno cuando si es que se te ve que se te pasa tal vez un poco lo que yo sí hago es agarrar mi brochita y como que alrededor lo voy como que difuminando un poco y queda así ok ahora como ustedes pueden ver solamente con sombras pueden hacer esto y si ustedes quieren algo más pigmentado lo pueden lograr hacer aplicándole un poquitito más pero yo lo estoy aplicando sin este recargarlo tanto porque si no se va a hacer como que algo ya demasiado raro así que esto mismo pueden hacerlo en la parte de aquí también espérenme voy a agarrar aquí debajo de la ceja también lo pueden hacer como para darle un poco de luz aquí ahí también que se ve bien ahí verdad bueno ustedes ya ven que con sombras también se puede hacer esto ahora en la parte de la nariz también pero para esto hacerlo más fijo y mejor creo que voy a tomar mis dedos y lo aplicaré aquí en la puntita de la nariz y también lo pueden hacer en el tabique pero muy poco luego en el tabique bueno más o menos así es como se puede ver un poco el glow ahí voy a agarrar esta brocha de abanico porque está seca y la otra está mojada así que si lo hago así les voy a estar prácticamente mintiendo haciéndole con la misma brocha voy a agarrar este producto para que ustedes vean que no estoy haciéndole trampa no es lo mismo miren ven por más que le vas a pasar algo es algo como que más sutil si tú lo quieres hacer con agua bueno lo vas a hacer como que más potente pero si lo haces seco así se va a ver ok no se va no va a lucir mucho el iluminador o sea el iluminador me gustaría utilizarlo más como para alguna ocasión especial o también como para de noche eso es lo que sí usaría el iluminador de noche y vamos a emparejar acá aunque el iluminador también lo puedo utilizar en verano ya que en verano también como que se ve bonito pero bueno ustedes pueden ver la diferencia así y así un poquito de dorado estoy agarrando bueno lo que pasa es que esta brocha está un poco mojada vamos a agarrar la sombra dorada que tenemos ahí estoy sacándole el exceso a lo dorado y vamos a pasarle un poquitín ahí bueno ahí sí como que tiene parecido al otro miren algo más doradito ven como que ya más vamos a parecer este paola y se choquilates no sé ustedes lo ven ahí ahorita pueden poner acá también arriba de los labios también que suelen poner como que parar pero esto ustedes ven ustedes la gran diferencia que hay no necesariamente tienes que tener un iluminador de Anastasia o de o de ay no sé como salen de beca no sé hay unas marcas carísimas a veces que salen unos iluminadores pero no necesariamente tienes que tener esos iluminadores sino que también sacarle provecho a tus sombras y bueno de esta manera es como quedó con sombras así que igual acá pero aquí está seco como pueden ver es más como que más sutil verdad en cambio acá como que no acá sí se ve como que totalmente así súper un flash no pero bueno así es como se luce así que espero que les haya al menos servido y bueno ya ustedes ahora pueden sacarle provecho a sus sombras de esta manera a mí sí me ha gustado porque así podemos también como les digo ahorrar un poquito más ya que a veces esos iluminadores que salen de moda son caros así que yo les digo la verdad porque sí son caros así que bueno eso sería todo por hoy espero que les haya servido y gustado este video ya saben que me pueden apoyar con un dedito arriba cualquier otra petición que tengas me lo dejas aquí abajo en comentario así que nos vemos chicas hasta la próxima bye bye